Las Chivas de Guadalajara siguen jugando a Closura 2022 con un Alexis Vega en gran momento y a 10 meses de que finalice su contrato con el rebaño sagrado. ¿Lo van a renovar o no? Esto es como, bueno, esperar, esperar y esperar para que después pueda haber una sorpresita. El tema es que no, ya sabe, es incierto el futuro de este jugador. Lo voy a comentar con Barack Feber, José del Valle y Adal Franco. Al comienzo contigo porque parece que la realidad es que el jugador quiere irse a Europa y por eso no ha renovado. ¿Qué sabes tú al respecto? Sí, y sí sé, claro, les mando un fuerte abrazo. Sí sé, el verano pasado hablaba con alguien muy cercano a él y me decía, o se convierte en el futbolista mejor pagado del equipo o me lo llevo gratis a Europa. Eso fue lo que me dijo. Y que ha habido pláticas y que ha habido intenciones, pero hasta ese verano todavía no llegaban a un acuerdo. Yo entiendo que todavía no lo han alcanzado. Guadalajara debería de convertir a Alexis en el futbolista mejor pagado de la plantilla, pero también debería facilitarle para un futuro una posible salida al fútbol europeo con esos planes que ha hecho muy bien Pachuca como pionero, quedándose con un porcentaje de la carta para futuras ventas, etc. Guadalajara tiene que entender que hoy por hoy los resultados que está teniendo no son por lo que manda el técnico, por su idea, por su estrategia y tampoco por el beneficio colectivo. Son en gran medida, en gran medida por lo que está haciendo el futbolista que anda en mejor momento para con Chivas y quizá también pueda hacerlo para con Selección Mexicana y ese es Alexis Vega. O sea, tendrán que darle lo que quiere el futbolista, es cierto, con ciertas condiciones, tampoco entregándole las llaves, el terrero, etc. Tratar de apapacharlo, consentirlo un poquito y además decirle y si el día de mañana hay una opción, te apoyamos papito. Pero ahorita, ahorita concéntrate en convertirte en el ídolo y el referente. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta que te apapache? Nada, ¿la? Viene el día de los enamorados. Mandé una indirecta, ¿eh? Lo sé, yo sé. Ahora, es cuestión de que lo consienta, de que le den todo. ¿Acaso el ir a jugar a Europa es algo que no tiene precio? Es decir, ¿él se quedaría ante la posibilidad de poder ir a jugar fútbol en el viejo continente, Barak? Lo que pasa es que una cosa es que el jugador quiera y otra cosa es que realmente un club de Europa esté con muchas ganas de tenerlo. Es decir, no dudo que Alexis Vega, por sus actuaciones, sobre todo en un aparador ciertamente interesante, que tampoco es la gran cosa como los Juegos Olímpicos, pero ahí internacionalmente no solamente brilló, sino que fue muy, muy destacado. Entonces, seguro que las direcciones deportivas de los buenos equipos de Europa tienen su nombre, ¿no? Pero una cosa es que lo tengan en el radar y otra muy distinta, que vengan por él. Entonces, cuando no vienen por ti, lo hemos visto muchas veces, por más ambición que tenga el jugador mexicano de irse a Europa, de sacrificar muchas cosas, en afán de cumplir esas ganas de trascender que no había antes, pero que últimamente se ven, les cuesta mucho a la gran mayoría, ¿no? Si no vas porque vienen por ti, Chicharito, por ejemplo, por Chicharito vinieron, ¿no? Y fue una historia de éxito, que duró lo que duró, pero que no se ha repetido, honestamente, ¿no? Si Alexis Vega quiere irse como se fue, no sé, Macías, el más reciente en Chivas, pues lo más probable es que regrese muy pronto, ¿no? Aún teniendo la calidad que tiene Vega. Entonces, hay muchos factores. Tiene una edad en la que hay que tomar una decisión, ¿no? Porque ni ya es el chico que tiene que irse a Europa antes de seguir perdiendo tiempo, es decir, ya tiene una edad madura, pero tampoco es el futbolista ya que consiguió todo en México, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que no ha ganado absolutamente nada, y en Chivas, pues, ¿qué va a ganar? Es muy difícil. Entonces, es una disyuntiva importante, ¿no? Porque está la mitad dentro de todos los escenarios ideales que te pueden llevar a Europa, porque ni está, insisto, ¿no? Ni está en el momento cúspide de la carrera de un profesional que ya lo ganó todo, ni tampoco es el jovencito que todavía tiene mucho por aprender y que aún así les cuesta mucho, ¿no? Ahí está Diego Lainez, cuatro años yendo a, tratando de debutar en Europa y prácticamente no lo ha hecho, y es difícil, y nadie duda de la calidad de Alexis Vega como nadie de Diego Lainez, pero pensar que vas a llegar a Europa y solamente porque eres bueno vas a trascender, pues es otro boleto y lo hemos visto una y otra y otra y otra y otra vez. Y su número es como goleador en Chivas, 90 partidos, 18 goles, 14 asistencias, marcó 15 cuando estuvo con Toluca, ahora en el Closura 2022 son tres goles y una asistencia tras cuatro jornadas, y es lo que dice, están como que muy recientes los casos de Lainez, de Macías, ahora de Orbelín Pineda, que se van pero sin ninguna garantía y no logran cuajar, entonces eso jugaría en contra de esa ambición que tenga como jugador de irse a Europa. Pero José, si tú fueras el agente de Alexis Vega, ¿qué le recomendarías? Yo le diría, Alexis, esto es por plata, primero que todo hay que asegurar el futuro económico tuyo, el de tu familia, así que vamos a buscar la mejor opción. La información que nos entrega Adal Franco para mí es clave porque aquí Chivas se equivoca. Yo soy muy crítico de la gestión Ricardo Peláez, y Ricardo Peláez, uno de los mejores directivos del fútbol mexicano, vuelve a cometer un grave error. La negociación con Alexis Vega se tuvo que haber gestado hace un año, cuando Chivas venía mal colectivamente, cuando individualmente Alexis Vega no rendía lo que está rindiendo ahora. El panorama caro ahora ha cambiado. Alexis Vega se ha convertido en el mejor futbolista del equipo, tres goles en lo que va del inicio del torneo, además dos de ellos fantásticos de pelota parada, dos joyas que nos ha regalado, pero lo de Alexis Vega no pasa nada más por los goles, se ha convertido en el tipo que carga con el peso ofensivo del equipo. Pide la pelota, juega desinhibido, está jugando con mucha confianza. Convocado a la selección mexicana de fútbol y cuando jugó en la pasada fecha FIFA, lo hizo muy bien, por eso muchos hasta pedían la titularidad de Alexis Vega y se lo exigían al Tata Martino. Entonces el agente, Alexis Vega, en este momento caro, tienen todo a su favor. Le exigen a Chivas que Alexis tiene que ser el futbolista mejor pagado. Y por condiciones futbolísticas debería de serlo. Pero sabemos que Chivas no tiene plata, por lo cual es una situación muy compleja para el rebaño sagrado, por eso caros se equivocaron. Había que negociar a la baja cuando Alexis Vega era un futbolista que estaba en un equipo mediocre y que no ganaba. Este Alexis Vega de selección nacional, goleador, el hombre importante en el ataque de Chivas, tiene la sartén por el mango y tiene el margen de maniobra a su favor. Le va a salir caro lo que me estás diciendo. Pero puede hacer creer a los hinchas en algo importante en este torneo. Es decir, puede ser pieza fundamental de que Chivas realmente consiga algo. E imagínense de una vez cómo puede andar con JJ también en el equipo. Sí. Sí. Sería fantástico. Sí, sí, sí. Me has leído el pensamiento desde que Chivas anuncia el regreso de Macías. Yo lo tengo claro. Ya sé que el técnico Marcelo Michelaño de frente quiere inventar cosas extrañas o no inventar como que tratar de adaptar estilos para creerse guardiola o clopo. Yo qué sé. Y el fútbol a veces no es tan complicado. Yo ojalá y tengo muchas ganas de que mande un día a la cancha a dos nueves, a dos puntas, Macías y Alexis. Y quizá funciona ese experimento. Habrá que ver si así lo decide. Porque el técnico, lejos de poner dos nueves, apuesta más por no poner a ninguno. No quiere jugar luego con nueve natural dentro del terreno de juego y ya está. Coincidiendo en todo lo que ha dicho mi amigo y hermano José del Valle, yo agregaría que lo mejor que le pudo haber pasado a Alexis Vega fue que Cruz Azul se llevara a Uriel Antuna. Porque también tiene algo de responsabilidad el futbolista en que Chivas no se haya desbordado ya a estas alturas, que quizá ya puede ser tarde. Pero en el pasado Chivas sí puede decir, a ver, ahí está. En vez de 20 pesos, pues te ofrezco 16 y quizá en ese momento le convenía. Hoy esos 20 no son suficientes. El futbolista querrá 40 y está en su derecho. ¿Por qué? Al desaparecer este dúo tamarindo, como le llamaban Vega y Antuna, a su amistad, al desaparecer esa... No esa amistad, pero esa quizá la manzana podrida, ¿no? Que te hace ir por caminos que no te convienen, etcétera. Bueno, hasta en eso el futbolista tiene todas las de ganar. Lo mejor que le pudo haber pasado a Alexis en que se fuera a Antuna, que se concentre, que se meta, que se comprometa. Y ya sea como dice Barak, que vengan por él o que él vaya, pero que pueda dar ese brinco. Y menos mal que el de año no es Pep, Barak, porque Pep no juega con nueve. Si no le preguntan al Kun y lo averiguamos rapidito. Y ahí sería un doble problema con JJ y Vega en esa situación. ¿Te aburre el tema? Que te veo como dormido. Sí, me aburre, me aburre, pero... Desahógate, pues. Hay que hablar de él. Fantasía, pues. ¿Estás durmiendo? No es sueña, sueña con esta Chivas y lo que pueden hacer con Alexis Vega. Porque se suba la caminadora, lo que platica para que despiente. También, buena idea. Es un tema que no va a cambiar con el Guadalajara, porque podemos hablar de Guardiola llegando a Chivas, ya que lo mencionas. Y qué gran cosa puede hacer Pep. Mejor que el año, pues está preparado para hacer el mejor trabajo. Pero tampoco vamos a pensar que Alexis Vega, con su calidad limitada, es un muy buen jugador, es el mejor jugador de Chivas, es uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano, no deja de tener una calidad limitada si pensamos que él solo realmente va a hacer que Guadalajara sea un mejor equipo de lo que ha venido siendo en los últimos años. El Guadalajara es un equipo que con Alexis aspira a acercarse a competir. Sin Alexis sería el desastre, ¿no? Sería la absoluta inmundicia el vestidor de Chivas ahora mismo. Tiene ese brillo, honestamente, es la verdad. No podemos hablar de ningún otro jugador en este plantel, más allá de las esperanzas que pueda haber en torno al regreso de JJ Macías. Pero es una realidad que el Guadalajara tiene que aferrarse como pueda a esa figura. Pero que Vega, si quiere crecer, entonces lo más probable es que lo tenga que hacer con mejores futbolistas. ¿Qué mejor manera de crecer con mejor técnico y mejor futbolista al lado? ¿Chivas le da el mejor técnico posible a Vega? Yo creo que no. ¿Chivas le da los mejores compañeros alrededor a Alexis Vega para hacerlo crecer? Y no solamente que Alexis Vega haga crecer a Chivas, sino que el otro lado también el equipo haga crecer al jugador, pues tampoco. Entonces, más allá del dinero, más allá de Europa, yo creo que a Vega no le conviene seguir en Chivas mucho más tiempo si lo que quiere es trascender. Si quiere ser ahí un idolito de rancho, pues probablemente sea lo mejor que sea. Gracias por el consejo, Barak. Como no quieres hablar de este tema, entonces vamos a cerrarlo. Ciérralo, Barak, a tu estilo. Vámonos.